Gracias por ver el video. Hola chicos, bienvenidos al canal. Estamos en Forza Horizon 4 y aquí tenéis el cochecito más encantador del juego, por lo menos para mí. Hombre, si uso el Bone Shaker, pues me gusta más, ¿no? El de Hot Wheels. Es más, no sé, ya como he dicho, yo que sé, su forma así terrorífica, esas cosas, ¿no? Y su diseño, pero es que este desde que lo vi, recordad que este entra en el Super 7 cuando llegamos al nivel 5 y por eso lo he hecho, por tenerlo. Y voy a usarlo bastante, creo yo. Luego volveré al Bone Shaker, pero vamos a ver de momento, para estas fiestas, eso me parece que este va a ser el cochecito que vamos a tener en las intros y eso. Yo lo he puesto en D500. Es que viene en D100 y se daba con algo higiene y se movía. Así que por lo menos que se mueva un poco, ¿no? Un poquito más de historia, ¿no? Estamos en Isla Fortuna y la mala suerte que tenemos, como siempre, es que el clima es buenísimo, ¿sabéis? Siempre está el clima que da igual que sea verano que primavera que tengo. Aquí igual, aquí trueno y cosas de sangre. Cuando se pone lo de la aurora boreal, está chulo. Pero vamos, que tampoco lo acostumbré mucho, porque lo que voy a tener va a ser esto, agua, relámpago y agua. Y rodeado de agua también, claro, es una isla. No sé dónde, si es ficticia o no, supongo que sí, o yo que sé. Y bueno, la idea de este video de hoy, este trocito que vamos a hacer, pues he sentido un comentario de Rodrigo Isaac, que me ha emocionado un poquito, y me ha recordado tiempos muy lejano, tan poco lejano, que hará un meodón, ¿no? Uy, uy, los ceniceros, ¿cómo van a acabar aquí? A ver, no sé, la tortuguita esta no se pone de pie, ¿verdad? No, tampoco me gusta eso, que si habíamos caído de pie, hombre, que me cuesta poner de pie el coche, hombre, que es un ancianito. Bueno, que me ha recordado viejos tiempos, te acordáis que hice un post, que no era una despedida, era como un intermedio o algo, yo que sé, estaba yo un poquito mal, ¿no? Y es lo que tiene también eso, que caes siempre, por suerte o por desgracia, pues, te toca te cuidar a algo o a alguien, o animal, o eso. Y muchas veces el peso, pues, se te va acumulando, hasta que no puedes más. Otras veces hay otras cosas, y tienen épocas malas. Yo tuve también, vuestro apoyo fue, pues, una de las bases. Así me suscriptasteis un poquito, y nada, que me animasteis mucho, y también se me pasó un poquito la tontería. Porque comparado con otras cosas, lo mío era, tampoco era, o por lo menos parecía, pero no fue, tanto como yo, creía yo, en fin, que tampoco sé, pero no estaba yo, bien, y me ayudasteis, pues yo en lo que pueda, también os ayudo a vosotros. Y, bueno, y ahora, por la fuerza que me da el canal, desastre, por eso que nuestro amigo Rodrigo Isar necesita un apoyo de todos. No sé si un abrazo también, o mucho abrazo, o muchas palabras de ánimo, pero yo, por lo menos, por mi parte, ahí las tiene. Me ha dicho que, vamos, que el canal le está ayudando a pasar un poquito mejor lo que le pasa, animarle y eso, y yo me alegro mucho, que además, es más de lo que yo hubiera imaginado al... a atreverme a incordiaros subiendo vídeos. De estos así alocaos míos, y esas cosas que duras. En mi vida, hubiera pensado yo en hacer estas cosas. Pero vosotros sois los culpables. Me seguís animando, y yo qué hago. Si yo hago caso de la gente más que de mí mismo. Si hay época de eso, que no tiene ganas, y ahora mismo no tengo muchas ganas de nada, la verdad, pero es que sí, también vosotros me ayudáis. Pues bien el cochecito este, no. Digamos que sí, entre vuestro apoyo y las ganas que tenga yo alguna vez de trolear, pues bueno, podemos liar alguna. Y a ver si se la podemos liar a Rodrigo. No sé qué vosotros apuntáis, a que sí, a animarle. Incluso mi cochecito este, no ha volcado hace tiempo, ¿eh? Qué bien. Pues no sé, Rodrigo, Rodrigo Isaac, que nuestro apoyo... Hombre, el mío seguro que lo tiene. Y el de nuestros amigos también, porque sé cómo son. Y somos todo un grupo, una piña. Mira, ya estoy. Es que tenía el cenicero un poquillo lleno. Tampoco estaba muy lleno, pero bueno, si se va acumulando, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Yo no lo sé, pero... Claro, que se llena, ¿no? Y no cabe en el coche. Y más este que un coche que no quepo ni yo. Mira que yo soy pequeñito. Me gusta más la calabaza. Bueno, esta es mi crujita, Tamara, de lobo, pero bueno. Yo creo que el más limpio no puede estar el coche de ceniza, de los ceniceros, la verdad, ¿eh? Se me está quedando niquelado. Hola, amigo. Bueno, pues no sé, lo digo ya, pero tú ya sabes que... Hombre, no estoy yo muy centrado, ni muy imaginativo, ni creativo. O sea, me gustaría, porque me gusta hacer el troll, pero es que tampoco se me ocurre nada. Y últimamente, pues, estoy muy repetitivo y no... No sé ni lo que hago, la verdad. Más que marear. Pero vamos, que aquí tenemos amiguetes que nos van... Te van a apoyar, como a mí me han apoyado. Y ya verás como todo pasa. El cuerpo es más fuerte de lo que creemos y la mente también. Y hay que... Hay veces que la mente se pone tonta. Tenemos que ser más fuerte que ella. No sé, quizá un ejemplillo así, pero tonto, como yo siempre digo, de los míos. A mí no me gusta ir en bici ni nada, pero para evadirme un poco de eso, pues, bueno... Tengo, uso de una bici y ahora, bueno, no hace mucho tampoco. Y aunque voy con más miedo, es que soy muy mal, también. Soy casi tan malo como el forzatón. Estoy con mi forzadorito. Como con miedo, porque no me fío de mí. Ya no... Uno está muy torpe. Y no... Hay que tener cuidado. Y además la gente aquí está muy loca en el pueblo y no te hace ni caso de ir a en bici. Hay que tener cuidado, que no voy a ir a ver. Pues eso, que no me gusta ni nada, pero me ayuda a evadirme mientras voy a ir a bici. Voy pensando en por si alguno me quiere atropellar y no pienso en otros problemas. Y esas cosillas. O cuando no puedo en bici, por ejemplo, pues, imagínate. Te os conté lo que el otro día. Bueno, hay una carrera ya hubo. Así que se llama Ponle Freno, que la han hecho... Es virtual, la han hecho dos veces en España. Pues yo creo que vale para todas partes del mundo, dejándose la app, la aplicación que tiene. Y vamos, fue el otro día. Pues yo me apunté tan convencido, pero no por resultados ni nada. Yo por colaborar, porque es para los... Para el dinero va a la asociación de adoracientes de tráfico y eso. Y bueno, y además te ayuda, pues, está el ratito ahí. Como es virtual, pues tú vas por el recorrido que te da ganas. Haces 5, depende de lo que tú dures, 5 o 10 kilómetros. Lo que tú elijas. Y ya de ahí está el rato. Pues, por ejemplo, el día que quieres hacer entrenamiento. Para probar más o menos el recorrido que voy a usar, cuando hiciera la carrera. Pues, primero, la aplicación, mal. Se quedó congelada. Me, claro, y yo, digo, ¿qué pasa aquí? Me paré, hacía un frío. Me paré trasteando ahí en la aplicación. Y nada, pero es que voy a empezar a andar allá a correr eso. Y, digo, que cogí frío. En la parte de delante del muslo, de los muslos, pero de los dos, ¿eh? Que nunca, en mi vida, en los gemelos sí tiene tirones, pero ahí, en los dos muslos, un dolor, así. Como cuando tiene agujeta, cuando hace, por ejemplo, ¿cómo se llama? La zancada esta con pesa o algo. O sentadillas con peso. Pues así, del frío, no sé, ¿eh? Y, eh, que andaba muy mal. Pero mal. Yo podía ir a correr. Y nada, pues, digo, ¿qué pasa aquí? Y digo, ya, se ha jodido el invento. Y por mí reparar, me dio la aplicación esta y se iba cabreado. Y mal, me dolió las piernas y todo, no sé por qué. Qué rosa estoy contando, de verdad, ¿eh? Y luego me di cuenta, me introdujaba así un poco, que había como en segundo plano, en pequeñito. Se veía como tiempo y como que se movía a la distancia. Y veía, ¿qué pasa aquí? Pero en la aplicación principal, en la pantalla donde se ve grande y todo, seguía congelado. Y digo, pues, entonces, en vez de irme a mi casa, voy a seguir andando. Y pues, si puedo correr un poquito, pues, voy a correr un poquito. Cuando me recupere un poco, que no me duela tanto o algo. Yo qué sé, es que no sé ni lo que me pasaba, ¿eh? En mi vida, así en los dos muslos y eso, más que bueno. Sí, cuando he hecho a lo mejor eso, es lo que os digo. Sentadilla o algo, zancada con pesas o algo, que no, cuando he ido al gimnasio y eso. O a veces que he tenido juguetas que no vea, o una especie de juguetas o lo que sea eso. Pero, así, en mi vida. Y además que iba bien, hasta que no me pare a eso. Y claro, pues, con una parada de repente, al mirar de aplicación. Pues luego, eso, que vi que iba, que parecía que funcionaba. Y digo, pues, voy a intentar hacer los cinco kilómetros, aunque sea andando mal, a ver si salta esto. Pues, yo iba a hacer los cinco. Y luego, bueno, ya me fui, cuando ya hagan un rato, pues, digo, voy a intentar seguir corriendo. Pues, me salí, como el pueblo, entonces, seguida te lo pasas, pues, nada, estaba por el camino y eso. Estaba encharcado también y eso, pero eso no influye en nada y en el barro. Pero, además, no pasa nada. Llego al pueblo, voy a entrar en el pueblo, piso el bordillo, y me escurro y me caigo. Me pegué un talegazo que no hace tiempo que no me le pegaba. Pero, bueno, ya no hace que durar. Venía del campo y el primer bordillo. Me escurro y me caigo. Pero es que llevaba el teléfono móvil en una mano y la llave en la otra. Entonces, pero es que me caí y no lo solté. O sea, que apoyé con la palma, sin abrir la mano, soy del puño cerrado. y con el hueso este de la muñeca de aquí externo, ¿no? No sé cómo se llama ahora mismo. Pues ahí, ahí donde tengo el roce y el colo izquierdo. que no me hice nada más, ni me rompí ropa ni nada. Pero fue una cosa así más rara. Pues eso que con dolor, y estuve varios días esperando del golpe, después de... de eso de las piernas de los mundos. Me dolía y eso. Y digo, pero yo tengo... Creo que el sábado o el domingo, que son los últimos días, hacer la carrera, a ver si puedo, como sea. Encima que estaba el tiempo de lluvia. Y eso tengo que intentarlo, tengo que intentarlo, aunque esté así hecho una mierda. Y sí, lo hice. Yo iba dolorido, iba bastante... con miedo de romperme otra vez y eso. Tuve suerte que no. Pero no, me dolorido así iba. Me llovía rato, y eso. Y bueno, el tiempo no me ha ido de menos. El tiempo es una mierda. El tiempo... Normal, si yo no... no soy de esportista ni nada. vamos a ver. Intente y eso. Y la próxima vez, mi reto, no sé si lo harán otra vez en verano. La otra vez fue en verano y ahora... Si lo hacen otra vez en verano, me apunto otra vez. Y... si no me pasa nada raro, estoy más o menos en el condición de que ahora y eso. Voy a intentar hacer mucho mejor tiempo por mí y... y por Rodrigo. Que sí. Hay que hacerlo. Y ya está. Y no sé, te quería decir, Rodrigo, que hay veces que el cuerpo, la circunstancia, o la mente, pero hay que sobreponerse como se pueda. Y a ver si esto te anima o te vea deprimir más, porque la verdad que yo para animar no soy muy bueno y eso que estoy siempre intentándolo. tanto en la vida así normal, real. Bueno, esta es mi vida real, lo que sea por internet. Soy reales todo el mundo. A ver, que yo no puedo ni derrapar con este coche. A ver, un poquito así, quieto, quieto, quieto. Un poquito. Uy, 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 uy. A ver, a lo mejor quitándole el control de tracción y eso hago aquí uno de rapillo. ¿Eh? Tengo que intentarlo un día de esto. Aquí con el cambio manual y en segunda algo así con quitándole el control de tracción. ¿Qué más dan? Por eso me estoy ya liando, me estoy metiendo un rollo muy grande hoy. Pero es que yo cuando he visto eso digo que tengo que hacer algo y no se me ocurre otra cosa. La verdad es que no se me ocurre nada de Rodrigo. De verdad. y bueno y si hay según pongo que una gente así que nos ve y eso y está una cosilla así también desanimado que aquí estamos para todo. Tanto para dar como para decidir a mí. También espero que pase buenas fiestas y eso y cuidadito de que está repuntando otra vez esto. No fíéis ni un pelo de que haya bajada o algo que no, que nada es que te fíes un poco te la lía el virus este asqueroso. Y nada más que ya os dejo en paz que soy un pesado lo sé. Un saludete a todos un abrazo y venga todo mi ánimo para vosotros. Hasta luego. un abrazo